No hay nos dejado mucho, no hay nada entrar ahí, si entramos no podemos, no hay nada entrar ahí Porque perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida Lucero, una reconocida artista tanto en la música como en la actuación en México Sigue siendo una figura destacada a sus 54 años, manteniendo una exitosa carrera con sus canciones y participaciones en telenovelas Actualmente está de gira con Manuel Mijares, su expareja y también padre de sus hijos, en un espectáculo titulado Hasta que se nos hizo A pesar de que Lucero ha negado cualquier posibilidad romántica entre ella y Mijares insistiendo en que son simplemente amigos Muchos seguidores desean su reconciliación, especialmente ahora que su ex Michelle Curie parece tener una nueva relación En julio pasado, Lucero y Michelle Curie anunciaron oficialmente el fin de su relación, después de una década juntos A pesar de mostrar interés en una posible reconciliación con Curie, Lucero reveló en una entrevista hace algunos meses Que ambos se extrañaban y que había posibilidades de volver Recientemente se ha sabido que Curie podría estar saliendo con una nueva persona, una mujer, de acuerdo a la periodista Maxine Goodside Esta situación llevó a Lucero a aparecer en redes sociales junto a Mijares, compartiendo momentos felices durante la presentación teatral de su hija Lucerito Esta publicación ha causado revuelo entre los seguidores, quienes ruegan por verlos juntos nuevamente Los comentarios de los fans expresan deseos de reconciliación Por favor vuelvan, nunca debieron separarse, se nota que todavía se quieren, dense una oportunidad Están juntos y se ven tan bien, tienen dos hijos, ¿qué están esperando? El destino los está guiando, esperemos que lo vean Y Lucero, él es el indicado para ti, admítelo ya A pesar de las esperanzas de los seguidores, Lucero ha reiterado en múltiples ocasiones, incluso tras su separación de su ex, su decisión de no volver con Mijares No, 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 gracias, no, muchas gracias, no en este momento, siempre seremos amigos, eso les digo No, no, somos amigos, compañeros Afirmó en una reciente entrevista, aunque como dicen, nunca se sabe, los fanáticos siguen anhelando verlos juntos